A las aguas ordenó calmar y a los vientos reprendió con su voz. Amigos queridos, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila Matiesco, acá estoy con Elaine en el programa Compartiendo la Visión. Muy felices de presentarles Himno de Victoria, uno de nuestros últimos lanzamientos. Los invito a conectarse y a escucharnos. Tenemos un mensaje para todos ustedes, no se lo pierdan, el próximo martes a las 8 de la noche. Ahí nos vemos. Sonará mi canción de Victoria.